Conocen ustedes estas cinco palabras utilizadas por los uruguayos? Garúa, gurizas, liceo, pila, salado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a Geografía del Español. Hoy tenemos un país especial, un país que yo aprecio mucho, porque es un país vanguardista en muchas cosas, no solamente en el deporte. Uruguay fue el primer campeón de fútbol de la Copa FIFA. También en la cultura, en la economía, el Uruguay es un país de vanguardia. Quizás su ubicación entre el Brasil y la Argentina le da esas características, pero el Uruguay desde luego tiene su propia personalidad. Es un país que se caracteriza por el tango y la milonga y eso comparte con la Argentina. Y también el mate, la hierba mate, que comparte con el Brasil. En el sur del Brasil se consume mucho, mucha hierba mate. En la Argentina desde luego y en el Paraguay, que está un poco más alejado, con el cual no tiene frontera. Ese es el Uruguay, un país de vanguardia. Entre las muchas cosas que podemos destacar del Uruguay, yo solamente les voy a presentar tres elementos que caracterizan al Uruguay, que hacen su imagen en el mundo. Primero, el Palacio Salvo, que fue un edificio emblemático construido en la primera mitad del siglo pasado. Este edificio era un centro comercial, era un hotel y además tenía un centro de espectáculos, un teatro. Este edificio marca todo el vanguardismo que representa el Uruguay y que perdura hasta hoy en día. Por eso no deja de ser un monumento histórico que es el patrimonio de los uruguayos. Como segundo aspecto turístico a destacar, tenemos Punta del Este, esta ciudad balneario que es apreciada no solamente por los uruguayos, sino por visitantes de la Argentina, de Buenos Aires y del sur del Brasil. Es un balneario muy especial con muchos atractivos turísticos y unas playas realmente divinas. Un tercer aspecto y que muestra la ligazón que tiene Uruguay con España es la murga, la murga carnavalesca, que es una comedia musical que preparan las comparsas para celebrar o para pasar el carnaval en el Uruguay. Estas comparsas preparan una comedia musical que ironiza, que presenta de manera divertida todos los acontecimientos que se han vivido en el año y que es también una manera de crítica social, de crítica a los prejuicios, de crítica a las formalidades políticas. Esa es la murga que se la puede asociar a las chirigotas de Cádiz. Seguidamente vayamos a ver los modismos que caracterizan al hablar uruguayo. Aquí tenemos las cinco frases con los cinco modismos que están escritos en rojo. Primero escuchemos los modismos garúa, gurisas, liceo, pila y salado. Ahora intenten comprender el significado de estos modismos cuando lo pronuncian los uruguayos. La primera frase dice, al salir del cine nos sorprendió una garúa. La segunda, las gurisas están jugando a la rayuela. La tercera, mi liceo queda a tres cuadras de mi casa. La cuarta, tengo una pila de libros pendientes para leer. Y la quinta frase dice, el trabajo resultó más salado de lo esperado. ¿Qué estarán queriendo decir los uruguayos cuando dicen garúa, gurisas, liceo, pila o salado? Eso vamos a ver poco a poco. Primero, al salir del cine nos sorprendió una garúa. ¿Qué es la garúa? Es una llovizna, una lluvia suave. Eso es una garúa. Los uruguayos dicen, a la llovizna, garúa. La segunda frase, las gurisas están jugando a la rayuela. Las gurisas son las niñas, las nenas, las gurisas. Los gurises son los niños. Sería el masculino de gurisas. El tercero, mi liceo queda a tres cuadras de mi casa. En este sentido, hay que especificar que el liceo es el colegio secundario. En el resto de América Latina se dice el colegio, la secundaria, pero muy pocos dicen el liceo. Quizás en Chile también se dice el liceo. Mi liceo queda a tres cuadras de mi casa. Es decir, mi colegio, el secundario, queda a tres cuadras de mi casa. La cuarta frase, tengo una pila de libros pendientes para leer. Una pila es un montón, muchos libros. Es decir, hay varios libros acumulados que tengo pendientes para leer. Y finalmente tenemos el trabajo resultó más salado de lo esperado. Y salado quiere decir difícil. Es decir, cuando una cosa está difícil, el uruguayo dice esto está muy salado. Esto está muy difícil. Esos son los cinco modismos de los muchos otros que tienen los uruguayos para hablar, para hablar entre ellos, para comunicarse entre ellos. Desde luego, estos modismos, los repito siempre, están inscritos en el diccionario de la Real Academia Española y se los utiliza en muchas partes de América Latina. También algunos de ellos porque los uruguayos han estado o porque se lee en la literatura. Entonces son palabras que se utilizan frecuentemente en el idioma español. Y dicho todo eso, no me queda más que despedirme aquí otra vez con la imagen del Palacio Salvo, la bandera del Uruguay y un famoso escritor, Mario Benedetti, que ha escrito poesía, cuento y novela. Y que si ustedes no lo han todavía leído, es momento para leerlo. Es un escritor que también a mí me gusta mucho porque describe muy bien Montevideo, la vida urbana, la vida urbana que puede pasar en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Lima o en Bogotá o en México. Y con eso me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver los videos. A las personas que beben por primera vez, les invito a suscribirse. Es una manera de apoyar el canal. Adiós, hasta una próxima emisión de Geografía del Español.